ojalá se recibe ojalá vieron un pantano ahora mismo oye ¿por qué me mandan su live de tiktok si saben que güey es como de borno ¿cuál es la idea de exponerse al mundo? ¿qué pasó con ya pasó 50 años y de 88 no hablan chances bonito bonito respeto bonito respeto bonito pero ya pero ¿cuál es la idea cabro? ¿cuál es la idea de hacer esto? ¿por qué se expone? pero eso es como contenido fembo y pata también yo a ver bro por favor weón man ya weón soy el anticristo eso es la medida es la medida